Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Leiromoto, para los que me conocen suscríbete y para los que no me conocen también yo, para el que me va a comer el nombre, ¿no? Bien. Hoy, estaba ahí viendo mis videos en YouTube y obviamente, ¿dónde carajo voy a ver los videos? Estaba revisando ahí a ver qué video podía subir esta semana y bueno, bajé demasiado y vi que estaba haciendo esta serie de Causa Justa 2 y la verdad que yo me había re olvidado que estaba jugando este juego y bueno, vamos a continuar con esta historia y bueno, vamos a cargar el último auto-guarrado, que no tengo ni la puta idea de dónde es, donde lo habíamos quedado hace más de un mes que no juego a este juego y yo me había re olvidado de todo, ¿viste? Pero bueno, de a poquito vamos ahí, continuando con la historia, cualquier punto... Ok, en cualquier momento continuamos con la historia del legendario Ok, no tengo bala No, espera, que vi algo por acá No, no vamos a cagar Y ojo rico Está escuchando lo que dice el chabón Muy bien, miré el video anterior, miré el video siguiente, gracias por mirar este video Y disculpen si... Esto es Radio Panao, la voz de la verdad A ver Escúchenos La administración de Panao Pero, pelotudo Hoy el cierre del establecimiento internacional de apuestas Casino Panao Force En el subsiguiente alboroto, el ejército de Panao Ha tenido miedo a la vida, ya que peligrosos elementos criminales extranjeros Desplegaron sus burdas costumbres en suelo de Panao Y atacaron a oficiales de la policía con metralletas y explosivos Y dice que un pistolero solitario relacionado con organizaciones criminales de todo el mundo Ha causado daños considerables antes de huir con uno de los extranjeros a punto de ser deportado La policía ha emitido un aviso a la gente de las proximidades del casino Eh, bueno Eh, no caí, eh Yo aterrizo así Mirá, Ryan está muerto, boludo, ¿qué onda? A ver Pero, me cago en todo, boludo Me cago en todo, esto no había parecido, boludo Estoy haciendo esto porque es la única forma de conseguir bala Me vendrá bien Si, eso es pelotudo, dejaste en la carpeta, pelotudo Lo veo ¡Muy a tu fuego! Me cago en todo, boludo Me cago en todo, boludo Aplausoo Te dejamos la pelotudear y vamos a jugar bien ¿Escuchaste? ¿No? Bueno, vamos a seguir peloturiando entonces. A ver. Necesito matar policía y eso para conseguir balas. Vamos a hacer nuevos amigos en las facciones criminales. Ok. Tienes que conocer las facciones a fondo, Rico. Todo de nuevo, la puta madre que parió. A ver. Vamos a cortar y generar así de una. Que no hermano. Abrir para caída. Salto acrobástico. Ok, a ver. ¡Uhhh no! Me confundo, boludo. Aprieto el... ¡Oh! 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 A ver. ¡Les gusta trocear con sus mandaus a los traidores! ¡Uhhh la puta madre, boludo! ¿Dónde tengo que ir boludo? ¿A cuartel general o a cuartel general cucarachas? No, ¡ah! ¡No! ¡No! Vamos a ver que está más cerca ¿eh? ¡Uhh! ¡Uhh! ¡La puta madre! Ya fue, vamos a ver que está más cerca ¿eh? ¡Uhh! La puta madre. ¡Opá! ¡Ole! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Pistolero! ¡Oh, oh, oh! ¡La puta madre con el palito! ¡La puta madre con el palito! Pistolero solitario, o sea, soy yo A ver ¿Vamos a agarrar un auto? ¿Eh? ¡Uy, mira lo que estaba ese auto! ¡Mira lo que es ese auto, grudo! ¡Soy un pelotudo! ¡Muy bien! A ver Voy a tratar de ir a aquel en azul Vamos a tratar de ir por acá A ver si encontramos algún camino ¡Me cago en puta madre! ¿De dónde estaciona el auto, grudo? ¿De dónde estaciona el auto, grudo? ¡Pero ya lo vi de prosión, grudo! ¡No! ¡Que fuego! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! donde mierda esta boludo el cuartel a ver supongo que si seguimos con el camino vamos a llegar bueno que onda a ver wow gulo me da no se porque me hace recordar a cyrax no tiene el número una puta granada que ver pero bueno pensé que tenia que ir a una comisaria boludo no tengo balas boludo no tengo balas igual vamos a tratar de lograr lograr se esta cagando a ver templo ulak bahia de panau te caen porque se ve feo no? bienvenido soy esri irawan jefe de los ular panau es nuestro derecho inalienable y moriremos defendiéndolo mis guerreros siempre necesitan ayuda en nuestra eterna batalla que me toca una zeta boludo eso me suelen decir y bien tu reputación te precede te llaman escorpión se dice que eres hábil con las armas se como finiquitar un trabajo no tengo pero no has venido solo a por trabajo verdad? lo cierto es que busco a un americano un americano eh? me intriga si un americano muy peligroso cuya cabeza tiene un alto precio la gente dice que tu sabes donde empezar a buscarlo ah me halagas pero haré que mi gente lo compruebe mientras tanto trabajaras para mi vale? hecho hijo de puta lo he acordado y mantendré el pico cerrado tu averigua algo sobre ese yankee y no hagas preguntas parece justo ser dado ok eh dame municiones no seas forro y dame municiones se esta cargando muy bien muy bien a ver vamos a lograr que sepas que los HULAR luchamos por un cambio de poder en Panau y que puede generar aún más poder que la fisión de átomos estamos cerca de la central nuclear de Aguanchindaguan el lugar puede conceder mucho poder a su dueño en varios sentidos y pronto será de los HULAR pero mis valientes soldados necesitan tu ayuda para tomar la central ayúdanos y me harás feliz ser dado porque me llaman ser dado no? a ver muy bien ahí bajamos cuanta historia tiene ok por fin empezamos a jugar central eléctrica toma la fuerza ok tu deber es llevarme a la planta interior no tengo bala de nada me colaré en el sistema informático y desde allí anularé los códigos de control adelante HULAR y escorpión que no me maten de acuerdo tenemos una visual solicitada cuanta me bala pelotudo no podemos entrar escorpión busca otra entrada y abre desde dentro no se que paso no se que paso no se que paso cariño lo mataron a todos Y ahora me lo voy a decir, boludo A ver Vamos a lograr, lograr Mi deber es llevarme a la planta interior Me colaré en el sistema informático Y desde allí anularé los códigos de control Adelante, Ular Y Scorpión, que no me maten ¿De acuerdo? Me vendrá bien No podemos entrar Scorpión, busca otra entrada Y abre desde dentro Uy, boludo Arré que me colgué para el orto Esa ¡Suéltate! ¡Pero tú! ¡Puta! ¡No lo tengo a tiro! ¡A ver! ¡Aca! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Está abierto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pensé que era el mío de seguro! ¡Vea por los de las torres! ¡A ver! ¡Vuelete mi niño! ¡Vuelete ya! ¿Por qué me sube el auto? ¡Uy! ¡Sale! ¡Sale! ¡Que este tiene un coso! ¡Ah! ¡Vuelete ya! ¡Poda puta! ¡Poda puta! ¡Poda puta! No pueden detenernos. Pronto esto será de los U.L.A. Fuck, fuck me, 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 fuck me. Y todo de nuevo, todo de nuevo, pa, 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 pa. A ver, si para dos manos. A ver. Ok. Está abierto. Venga, vamos. Cuidado con ese, no es difícil. Genial, ya podemos seguir. ¿Qué trata el pelotudo? Ok. Trajemos. Acá hay balas. Acá hay balas. No es en las masarelas. Acaba con ellos, escorpión. Tienen francotiradores. ¡A por ellos, escorpión! ¡Muy bien! ¡No ha caído! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La caída! adelante vamos hermanos queda poco seguid luchando agarremos esto escorpión vea por esa arma montada con la arma el que agarre el arma que esta montada bueno, acatamos algo salí pelotudo a ver me cago en todo vamos arriba, vamos arriba uno avistado este es el terminal, tienes que mantenerme a salvo mientras accedo al sistema, tardare un poco no me molesteis capullo, me jabreo vamos, vamos vamos headshot a ver uy la puta madre escorpión, escorpión, escorpión headshot a ver a ver vamos a agarrar toda esta arma usar el cañón uy esa era mio agarrar todo gané, gané, gané gane, gané cao próxima misión de la agencia ha ayudado la facción ya lo leí todo arraena que no pero bueno ca 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 no se que hacer ok no se que ve ganado ¡Ah, maravilloso! ¡Les traes poder a los Ular, Scorpion! ¡No olvidaré tu colaboración! ¡Uy, sí! ¡Pero lo dejamos acá! ¿Sí? ¡Lo dejamos acá! Espero que te haya gustado, me toro reo si te gustó, me toro reo si te gustó, me toro reo si te gustó. Espero que te haya gustado, ¿no? Y bueno, ¿cómo es? ¡Ay, Dios! ¡Qué buen! Me gusta, me gusta el juego y no sé por qué carajo me olvide del juego. Pero bueno, no nos pasa nada, no nos pasa nada. Dejame tu comentario, si querés. Compartelo con tus amigos, si te gustó. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Goodbye.